No lo vamos a definir mañana, quizá la posibilidad que juegue Rossi fundamentalmente tiene más que ver con que pueda debutar o pueda jugar un partido en Boca previo a tener que jugar por el campeonato si uno decidiera que jugara contra Banfield o decidiera por distintos motivos en el futuro que no sea el debut como le tocó a Axel que le tocó justo en el clásico por la lesión de Guillermo, pero que sepa lo que es previo al inicio del torneo, pasa más que nada por ahí. Tiene que ver entonces por jugar con público local y visitante en este caso el partido de mañana. Sí, quizá Axel ya sabe lo que es el arquero de Boca, Rossi se sumó hace 15, 20 días y sería bueno para él que le toque debutar, no en una circunstancia atípica y con tanta exigencia como le tocó a Werner el día del clásico. ¿El resto lo tenés confirmado, Guille? No, mañana lo vamos a definir en el vestuario, están todos listos, están todos preparados para jugar. No creo que le falten líderes a Boca, creo que los líderes se van a ir formando y se van a ir haciendo a través del torneo, de los triunfos, de las derrotas. Hoy Boca quizá tiene jugadores con trayectoria y pueden ocupar esa posición. Acá Guillermo estamos para el programa de Lito y Leto. Primero te consulto por Pablo Pérez y contás con él para las primeras fechas. Si el inicio es el próximo fin de semana, no. Él empezaría a entrenar después del partido con Banfield. Y después preguntarte cómo está Betancur, viste que se habló mucho del tema de la alimentación y todas las cuestiones, todo indica que va a ser titular el día de mañana. Sí, es muy posible que juegue mañana, está bien, físicamente está bien, ha tenido su semana de vacaciones y volvió a entrenar fuerte con el grupo, la verdad está bien. Guille, buen día. Aquí estamos en vivo para gol de vestuario en el M1240. Siempre se dice que hay que aprovechar los momentos de los futbolistas. ¿Y si el momento de Boca te hace pensar que puede ser titular? Sí, Boca demostró que cuando vino, vino como una promesa, un goleador que se estaba destacando, que estaba haciendo goles. Acá ha hecho muchos goles en los pocos partidos que ha jugado y la verdad es un jugador importante. También está Benedetto, que tiene una trayectoria importante. Así que estamos bien cubiertos en esa posición y cualquiera de los dos puede jugar. Guillermo, buen día. Fregosi para Crack Deportivo. Bueno, más allá de lo que ya se menciona y la posible salida de Werner en junio, se le termina el préstamo. Sí. ¿Qué diferencia ves realmente vos con respecto a él y Rossi para tener la consideración de que uno de los dos sea titular? ¿Cuál es la diferencia entre los dos, digamos? Sí, lo vas viendo a medida que ves cada entrenamiento, a medida que ves los partidos, cómo encaran el partido, la tranquilidad que transmiten, más allá de las condiciones. Son los dos jóvenes, los dos con un futuro muy grande que depende 80, 90% de lo que vayan a hacer en el fútbol, dependen de ellos, de lo que puedan ellos madurar y del trabajo que ellos les metan cada día, cada entrenamiento. Y con respecto a una pregunta que decía con Centurión, más allá de la posición que vos lo veas, mejor para el equipo, también se termina su préstamo en junio. Sé que es falda todavía, ¿no? Pero es determinante para él su respuesta de aquí a junio para que vos pienses en que se quede o no, para pilar el dirigente. Sí, obviamente. Bueno, yo también tengo hasta junio. Pero el análisis que uno hace es permanente, partido tras partido. Lo que sí te puedo decir es que Centurión de junio acá ha rendido dentro del campo de juego mucho, ha hecho goles, le ha dado muchas cosas al equipo, le ha dado variantes. Dentro del grupo está muy bien. Así que hoy no puedo determinar porque el análisis es del año, ¿no? Pero la verdad que desde lo futbolístico lo veo muy bien. Muy bien. Y es un jugador que tiene 23 años que va a crecer. Sin duda va a crecer. Creo que como movieron la fecha del campeonato sub-20, está la posibilidad de que no sea una obligación ceder a los jugadores. Realmente no lo sé si está así certificado. Era así cuando se movía la fecha del Mundial por distintas circunstancias, perdía la exigencia de ceder al jugador. Pero igual nosotros siempre estamos abiertos con los jugadores argentinos o los extranjeros de cederlo a la selección porque son situaciones que destacan el plantel y la calidad de jugadores que tiene Boca. Guille, ¿y se puede abrir alguna negociación con Uruguay para que vaya más tarde? No, no, de parte mía no. De parte mía que Boca cumpla con el reglamento, cumpla con la ley y que no haya situaciones de negociaciones paralelas a la ley porque estaríamos fuera de la ley. Guille, te meto un segundo nuevo el tema Centurión y el tema de junio, al margen de que vos aclaraste que a vos también te queda hasta junio. Bueno, cuando estaba en la época del libro de pases, vos dijiste que al margen que querías a Marchesin, te parecía una locura pagar más de 8 millones de dólares por un arquero. La cláusula para que Centurión siga en Boca son 6 millones de euros. ¿Te parece excesiva o te parece acorde al jugador? No, es obvio que el equipo dueño de Centurión va a hacer valer sus derechos y aún más, pero es una negociación. También está Chávez, que es un jugador que Boca lo cedió a cambio de Centurión, entonces hay que verlo. Pero no nos podemos adelantar, tenemos la mitad de un campeonato y un campeonato por definir, que es lo principal. Después veremos el tema de compras y ventas. Hacemos una última pregunta. Ville, recién dijiste que Silva e Insaurvalde van a viajar. ¿Van a viajar con chances de jugar? Van a viajar con el plantel y van a estar ahí con nosotros. Pero... Pero el club lo sancionó y yo estoy de acuerdo con la sanción y obviamente que no van a jugar porque no podrían hacerlo en un partido oficial. Sí, en un partido de esta categoría que es amistoso, pero considero que es importante trabajar junto con la comisión.